Muy buenas amantes de Super Luigi, amigos de amantes de Super Luigi y amantes de amantes de Super Luigi Nos encontramos en este pedazo de mundo tan chachi Y bueno, vamos a empezar por esta pantallita, ¿vale? Pasarelas espinosas, vamos a ver, no tienen nada de buena pinta, pero bueno Hay que enfrentarse a ello para poder llegar al malvado Bowser Y quitarle todas sus hadas de las manos, bueno, todas las hadas de las manos Vamos a ver Se viene música épica, se vienen muertes muy poco Graciosas Vale, vamos a ver, perfecto Me encanta, o sea, los detalles de la lluvia, por favor La lluvia en la pantalla, Luigi mojado, la ropa, o sea, me encanta este juego Es maravilloso, o sea, es que de verdad Oh, necesitamos un marramiago aquí Que enamorada es A ver, tenemos un marramiago por aquí, cerca Y si lo teníamos, pues ya no Que pena, bueno, ya sabemos que hay que venir con un marramiago aquí Así que, uuuh, quieto, parado No queremos pincharnos el culete de semejante manera Vaya Vale 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 Uy Que te pides Vale, vamos a ir por aquí Uy No llego, ¿verdad? Como si que no Bueno Pues empezamos fuerte Molaría tener una casita de estas En las que nos dan Bueno, bueno, espérate que ahora estamos mayorcitos Ahora nos van a dar algo, algo chachi Si no, no Vale, perfecto Perfectísimo Un marramiagucito para subirse por las paredes Paredosas Vale Bueno, unas monedas No pasa nada Una limosnilla A veces no viene mal Guau Estampo contra la pared Y casi me quedo quieto Vale Vamos a investigar por aquí A ver que Uy Tiene pinta de que aquí hay algo Pero no Pero podría haber sido Los pinchos Uf, chaval Uy, los pinchos Pero bueno Pero como he ido tan de cabeza los pinchos Estamos tontísimos Ya sé lo que os digo Adiós Es que, es que no, no No puede ser No puede ser Eh, era mejor así Era mucho mejor así Luigi lo sabe Y todos lo sabéis Vamos a ver Recomenzamos esto, ¿vale? No ha pasado absolutamente nada Nos damos aquí una mortadela lateral Super guapa Pillamos estas monedacas Y volvemos a irnos De super salto Bueno, volvemos Si no lo hemos hecho en ningún momento ¿Verdad? Porque no ha pasado nada antes Vale Pasamos de las monedacas De la izquierda Y nos venimos directamente aquí Vale, perfecto Vale Esperamos Esperamos ¿Verdad? Uy Quita, pringao Vale Con paciencia, ¿vale? Esta pantalla Requiere de toda nuestra paciencia Y sabiduría ninja Porque si lo hacemos mal Entonces Hemos pringado Y de De nada valdrá Todo sacrificio Voy a hacer una cosa muy loca, ¿vale? Perfecto Muchísimo mejor Muchísimo mejor así Vale Quieto parado Vamos No puede ser, tío Necesitaba a este gato ¿Sabes? Vamos a ver Quito ahí Vale Perfecto Venid, venid, venid Adiós, pringao Pero Tampoco se lo hará mucho más Uy Uf Tío No, no O sea, eso no vale Eso no vale Porque no Porque estaba muy bien situado Y no me ha dado Qué mal, ¿eh? O sea, esta pantalla Es muy injusta Muy, muy mal Vamos a ver Corriendo para atrás Súper a saco Toma Bueno Bueno Perfecto Uf Perfecto No sé ni cómo he librado De esto Porque no es propio de mí Librar de tal forma Vale Que te pides Vale Un marrameaucito Subimos por aquí Vale Vamos a ver Ostras No Vamos, vamos Uy Rapidez Rapidez, Luigi Vamos Uy No puede ser No puede ser, tío Qué torpesido Por favor Moriré Efectivamente No pasa nada Porque El hecho de haber pringado Ahora mismo Nos ofrece Una nueva oportunidad Para Redimirnos Vale Vale Que vienen los pinchitos Que vienen los pinchitos Y nos van a pinchar El culito Vale Perfecto Perfecto Continuamos así Y todo saldrá A partir de Milhouse Vale Vale Hasta luego Ahora ya sabemos Qué error hemos cometido Y cómo solucionarlo Subimos a toda leche Por aquí Bajamos a toda leche Por acá Vamos Subimos Vamos Perfecto Luigi Vale Que potra Segundo error Lanzarnos desde arriba A lo loco Vale Perfecto Genial Y Super genial Increíble Podría haber subido Como gatito Pero Bueno Era ya Excederse Toma Y aquí nos dan Una vinita De gratis O igual de un par de ellas Una Ostras Cómo leches Voy a llegar Ah vale Claro Tiene sentido Vale 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 No tío Pero qué tramposo es este juego O sea Muy mal Lo están haciendo Muy mal O sea He saltado Perfectamente Antes de que me diese Y aún así Pues toma Pinchazo en todo el culo No Bueno ahora sí Ahora sí me lo merecía Vale Ahora estoy de acuerdo Ahora no voy a discutir Bueno 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 Perfecto Bueno Tres estrellitas Y el sello No tenemos que volver a pasar por esta pantalla Nunca más Ni quiero Es la pantalla más injusta de todo el juego O sea Lo habéis visto Paradlo Paradlo si queréis Parad el vídeo Y ved como ha sido De injusto Esa Esa pequeñez Que me han hecho Horrible O sea Muy mal Vale A ver que se desbloquea por aquí Canturreando estoy Y vosotros también Y lo sabéis Vamos a ver Esto tiene pinta de ser algo súper secreto Súper ninja Pero no está desbloqueado Así que Vamos a imprimir esta ¿Vale? Una estrafalaria Y dulce maquinaria Y luego nos vamos con Plesi A liarla a saco ¡Ay! Encima con esta música Ya está Todo enfado Se dispersa Si me ponen esta música Y encima todo de chocolate Es todo de chocolate ¿Cómo que para arriba? Pues si he bajado para abajo Es porque tengo razones Para querer bajar para abajo ¡Hola! Y así empezamos el domingo Claro que sí Vamos a ver Aquí no hay nada más Así que subimos por arriba Por la galleta subirá El mario verde ¡Uah! Estrellaca ¡Uy! Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Uy! Por favorcito Luigi No me la líes Me cago en Me cago en Ya verás La estrella Cogerás O quizá no Me cago en la leche Tío ¿Por qué no puedo con ello? A ver Vamos a ver Que igual hay un secreto ninja En las alturas Me da que no Vale Vamos a ver Vamos a intentar hacer un salto Longitud en plan bien ¿Vale? Luigi por favor ¡Esto es! Os imagináis que ahora Llego a morir Hubiera sido Tremendo Es que tío ¡Qué galletitas más ricas! ¡Uy! Pero que Claro Tienen pinchos Era lógico Vale Interesante No parece que me haya dejado nada Buah tío Es que qué hambre con las galletas Ya acabo de desayunar ¿Eh? Vaya, vaya Bueno ahora mismo Ahora mismo no Son las doce y media Ahora mismo De aquí De España He desayunado hace un ratito O sea Hoy He remoloneado un poco ¿Vale? Vamos a ver Aquí No parece que haya nada ¡Toma! Me ha zampado enterísimo Pero ha molado Ha molado Un huevo y medio Si yo me cargase a esta planta Se me daría Alguna recompensa ¿Qué es esto? ¿Y por qué mola tanto? No es nada Vale Pues nada Subimos para arriba ¡No puede ser! Ah vale Todavía hay oportunidad ¡Uy! Bueno Esperamos Esperamos No hay ningún tipo de prisa ¿Vale? Vale ¡Uy! ¡Qué miedito me ha dado! ¡Qué miedito me ha dado! ¡Qué pincho casi me ha dado! Venga Vamos por abajo ¡Wow! Un sellito rico Y volvemos Para las arribas Más arribosas ¿Cómo? ¿Pero y este trucazo? Bueno Pues ya lo sabéis Para la próxima A ver Ratitas bonitas Antes me habéis pinchado Con vuestros Eh Punzantes Eh Pinchos espaldiles Pero esta no Va a ser la guay Pero Y esta potra Oye Tendría otro trucazo aquí Aquí igual no Pero no Tendría que estar aquí Esto es para que No te lo aprendas Ahora va a estar aquí Verás Pues no Igual está en todo el medio Vaya Me tiro así Disimuladamente Perfecto ¡Uy! ¡Mira que bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fantástico didáctico! ¡Cuántas monedas! ¡La estrella! ¡Buf! Como me he visto ¿No? A ver dónde nos tira Ah Claro Es que yo no estaba saltando ahí Ya Acá Me Tiempo Tú 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 Me pinchan las Ratitas No puede ser Es que Con esta música No te puedes enfadar Es que De verdad Qué maravilla Por favor Decidme que no la estáis canturreando En la mente O sea Bueno en la mente Estaréis silbando ahora mismo Como locos y locas Que no me engañáis ¡No me engañáis! ¡Vamos! Luigi por favor No me hagas estas cosas Tío Luigi Bueno Vamos a ver No le voy a echar la culpa a Luigi Vale Es culpa mía Porque soy un petardo Por favor No te atasques aquí Sube por acá Tralalilolilolailo Canto mientras bailo No puede ser Toma Qué potra ¿No? ¡Wow! Te he engañado ¡Uy! Y otra vez Pero bueno Esto lo voy a hacer queriendo Y no me sale ¿Vale? Bueno ahora Como que pasamos un poco de ellas ¿No? Vale Vamos a ver No me dan absolutamente nada Me tiro así de estrangi ¡Uh! Perfecto ¡Chachi! Es que Es que Es que Es que No me la juego Toma Toma Bueno Bueno Lo voy a hacer queriendo Una vez más Y no me sale ¡Wow! Vale Vamos a correr Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Perfecto Pillamos estrellita ¡Uy! Si me mato Vale Esto Está hecho ya Está hecho ya Prácticamente Es que tío Mirad Qué pinta Tiene el chocolate Del suelo O sea Y lo estamos pisando Que me pillan Que me pillan ¡Uy! ¡Ole! Así se libra Claro que sí ¿Y eso? Tío Es que chocolate En el suelo Imaginaoslo A ver Yo no me lo comería Si veo pisadas Pero si no veo pisadas A ver A ver Que a mí no me engañáis Perfecto ¿A dónde nos llevará esto? Lo desconozco Tendrá salida Lo desconozco ¡Eh! La estrella Ven aquí Ven aquí ¡Jodíos! Te pillé ¡Toma! Pues oye Fíjate que bien ¿No? ¿No es la mejor canción del juego? Decídmelo De verdad ¿No es la mejor canción del juego? Quiero ahora mismo 20.000 respuestas Diciéndome que esta es la mejor canción del juego Y de vuestra vida Nunca habéis escuchado nada mejor Y lo sabéis Porque esto pues En un día triste Os hace estar felices Que guay ¿No? Las estrellitas Que bonito De verdad Que bonito Por favor Vámonos de aquí Es que me quedaría Escuchando la música aquí Bueno a ver Tampoco es para tanto ¿No? Pero me encantaría O sea ¡Guay! Perfecto Lo tenemos todo ¿Cómo no vamos a tener todo En una pantalla tan maravillosa como esta? Por favor De verdad Que maravilla Que maravilla Es que no No puede ser mejor Lo siento No empezaba el día de lo más animado Os lo voy a Voy a ser sincero Pero es que estas músicas De verdad En la ley De ganar el día cualquiera 188 Que bonito número La verdad que no sé por qué es bonito Me transmite algo ¡Oh! ¡Tredecito! Vamos con Pleshy A liarla a saco A saco Las lunas Las lunas Ahora lo vamos a ir Como muramos Vamos a liarla Venga vamos Pleshy A tope ¿Ves? Y es que encima nos viene esta musicarra ahora Tío Es que de verdad De verdad O sea Hoy es el mejor Hoy es mi cumplea caso No, no lo ves ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no Ay madre mía Madre mía Mira eso no me lo esperaba ¿Vale? Es que me emociono demasiado con la música Hoy es el día Hoy es el día De la musicarra súper guapa De este juego ¡No! Pues me he cargado el cumple Pues no me lo he cargado No pasa nada Si nos dejamos una estrellita Si nos dejamos dos Porque es un día feliz Vamos a pillar esto ¡Uy! Perfecto Perfecto No pasa nada Si hace falta Esta pantalla Nos la pasamos otra vez ¿Vale? Porque es muy feliz Es una pantalla feliz Me pensaba que moría Pero un camino Muy chachi Muy misterioso Aparecedor Toma ¡Uy! Pero que pantalla Que más guapa Por favor Musicarra ¡Uy! Me voy Me voy Me voy Me voy La potra La potra ¡Como he librado tanto! ¡Piri, piri, 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 piri! ¿Ya está? ¿En serio? Me he dejado aquí como 10 millones de cosas A ver, ¿sabemos dónde está? Una estrella ¿Vale? Vamos a pasarnos esta pantalla otra vez Porque es que es maravillosa Y encima Y encima Mira, un tobogán Para terminar O sea ¿No echéis de menos? Montaros en un tobogán ¿Vale? ¡Uy! Bueno Mil puntillos de nada Maravilloso, ¿eh? Maravenilloso Chachi, venga Nos la pasamos otra vez, ¿vale? Y lo dejamos por ahí Que ya llevamos Ya llevamos un buen ratillo Ya, ¿eh? 189 No sé por qué Me parece un número maravilloso también Y diréis Beni, ¿tú odias algo? Pues, buah No os podéis imaginar La cantidad de cosas que odio Pero Bueno Hay que vivir con lo que nos hace felices ¿No? Por ejemplo Los números bonitos Las pantallas de Plessy Las músicas de Mario 64 En pantallas de pingüinos Esas cosas Pues eso Son felices Nos hacen Estar Muy happy Toma Toma Vale Ahora No salto, ¿vale? No salto No salto ¡Salto, salto! ¡Mierda, no! Ahora no soy feliz Bueno, sí, soy feliz Qué demonios Es que mirad qué música, por favor Vale Tenemos encontrado la tercera estrella Que no la hemos encontrado Es que ni siquiera sé dónde está Igual la he visto, ¿eh? Y no No lo recuerdo Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Así esto no es una estrella, leches Pero lo pillamos igual Toma Vale, vamos a ver No voy a saltar, ¿vale? Voy a intentar Estar concentrado En buscar lo que tengo que buscar Va a estar en algún Goomba Verás Como si lo viese O en algún Goomba ¡Me cago en! ¿Qué me estás contando? ¿Me estás diciendo en serio que estaba ahí? O sea, a lo primero que le doy Y acerco O sea, pero ¿Cómo soy tan maldita mente pro? De verdad O sea, lo he hecho totalmente sin querer, ¿eh? A ver Es que si tengo que Tengo que elegir entre cargarme un Goomba O cargarme un Bowser Solamente por tamaño Pues, eh Vamos a por el Bowser ¡Adiós, Bleshy! Te quiero mucho Vale, nos falta la primera Porque soy demasiado torpe Como para pillarla Así que ya la Ya la pillaré Vale Vale Y vale ¡Uy! Toma ahí, perfecto Fantástico Dubidástico ¡Piu! Genial 190 Pues mira, todavía más bonito Más redondo Igual tenemos que entrar ahí A conseguir vidas Venga, vamos a ver si Si recuperamos Un poquito la estabilidad De vida Salto yo por aquí Y también por aquí Y luego por aquí y aquí Nada Ni uno, tú Bueno, mira Dos vidas Una Vaya Que desastre Una vida Fantástico Nos ha salvado Del game over En fin Pues ya hemos descubierto Que había en este hueco Vale Y ya está Pues nada Sin más Una carpita de Mira, ahí va a haber una carpita De las que nos dan cositas chachis Este mundo es largo Madre mía En fin Pues nada Nos vamos a quedar aquí ¿Vale? Espero que paséis un domingo De lo más chachi pistachi Que hagáis cosas muy pirulipiruletas Y que Seáis muy felices Sin más No se me ocurre nada más El chocolate me afecta En fin Lo dicho Pasad un día genial Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta adiós 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 Adiós